pues le estaba contando de la de la pipa escurra que se ha ido se ha ido con su sirvienta la cervanda se han tomado la diligencia y han llegado al tucumán y después ha vuelto como un año más tarde y sabes tú que han aparecido la encarnación escurra y su esposo Juan Manuel que hacía muy poquito que se habían cazado los dos y han aparecido con un niño y andan diciendo las malas lenguas que ese niño es de mi querido Manuel pues yo desesperada fui le preguntado Manuel has tenido un niño con la encarnación y Manuel me ha dicho que sí pues lo he reprendido pero Manuel no te has hecho cargo de un niño mira que es un hijo prométeme que le vas a dar el apellido a ese niño en algún momento porque a mí esas cosas tuyas me duele siempre con mujeres Juan Manuel siempre con mujeres y bueno y bueno ya que que todo lo que ha encontrado ahí y otra vez que se volvió se volvió a las Europas se fue lo ha mandado ahí diplomático ay que es más tan inteligente dijo mi marmelito que lo amo lo amo A ese niño, para mí siempre va a ser un niño, va a ser mi changuito. Es incansable. Regresó y ahora ya se vuelve a Tucumán porque va a ir al Congreso que va a declarar la independencia. Ay, Diosito, y no sabes que al poco tiempo que ha partido con Manuel, que ha venido una señorita llena de lazos y de tules y me ha dado una tarjetita. Y que, ¿sabes quién era? Mademoiselle Isabel Pichegrú, que ha tenido unas aventuras allá en las Europas con Manuel. Y ahora lo ha venido a buscar. Este Manuel es incorregible. Cuando le he dicho que estaba en el Tucumán allá en el Congreso, pues se ha ido tan decepcionada, enamorada la francesita de mi Manuel, ¿la has visto? Es que es tan bonito, está siempre a la moda y pues con esos rubios y esos rasos azules que tiene. Y bueno, este Manuel que me ha enamorado son las mujeres. Y bueno, ¿y qué va a ser? Y hace poco, cuando ha vuelto Manuel, se me ha aparecido acá en la cocina. Que yo ya sé, cuando se aparece a hablar con Olegaria, algo se trae para contarme. Y ha venido el changuito y me ha contado que tiene un amor muy grande. Se ha enamorado allá en Tucumán. Se ha enamorado de la señorita Dolores Elguero. Y que va, que le ha hecho una niña. Pero este changuito es terrible, terrible. Se llama Manuela Mónica. Y le dije, changuito, no me vas a hacer lo mismo que con el hijo de las escurras. ¿Qué vas a hacer? Pues no, me ha prometido que se va a ir al Tucumán y le ha dado su apellido. Ay, pues virgencita de la Merced. Este Manuel es terrible, terrible. Ay, bueno. Pero mi changuito no está bien. Yo lo veo tan pálido. Se le hinchan las piernas. Y tiene fiebre al anochecer. Su hermana Juana, que es la que más lo atiende. Y yo, que soy como la madre. Estamos tan preocupadas. Shhh. Ay, me ha aparecido escuchar la puerta. Debe ser él que ya viene a comer el locrito. Pero no quiere que les esté contando todas estas cosas de él, de mi niño tan inteligente. Él ama tanto a su patria, tanto. Yo quiero que ustedes también lo amen a él como lo amo yo. Y siempre me dice, olegaria, escucha bien lo que te digo. La vida es nada. Es nada si la libertad se pierde. ¿Has escuchado? Qué inteligente es mi niño. Antes que él venga, ¡viva Manuel Belgrano! ¡Viva la patria! No, Daniel, viva cuando lo vea. Bueno, o sea, no se lo pego. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Me he decidido? Cortarte, ¿no?